¿Vamos a salir para resetear esto? ¡Quita, quuita! ¡Sí, tío! ¡Sí, sí, sí! ¡O muérete ahí! ¡Ya está! ¡Qué cojón! No te hagas en el de todos que vamos a recibir una hostia buena. Se te oye muy, muy flojo, variante. No sé, yo no le oigo vosotros, ¿sí? Fuera, he hecho muy flojo, pero he sido muy flojo. ¿Mejor ahora? Ahora sí, coño. Mierda, me he cargando. ¿Va adentro ya? Sí. Fue un foco verde, por favor. O sea, si hay que dejar de hacer habilidades multi, ¿por qué van a morir las otras? ¡Oh, ladro! Tiene dos buffos, la verde. Sí, a veces pasa, no sé por qué. ¡Hostia! Porque bien, ¿no? No pasa nada, hacerle full foco y ya está. ¡Uf! Bueno, sí, ¿qué pasa por tu vista? El tema es que las pequeñitas también las tienen los buffos. ¿Alguien tiene Stubb para dejarla ahí, que no se juntes? Yo tengo Stubb. Perfecto, así podemos pegarle la rotación normal. ¿Las maldad están bajitas ya o no? Minitada de vida. Vale, reventará a Díaz ya, si queréis. Eh, salimos. ¿Otra vez? Va, va. Me han matado justo cuando salió, tío. Vale. Izquierda. Vale, el primer buff sin BL. No se va a doler. Ahí cojo la tipa ahí, la primera, aquí. Recuerda que tienes inner y tienes lo de carta. Lo tiro ya. Bua, bua. Ojo, hostia. Ah, ¿no? Ah, era ojo, perdón. Corto calavera. Corto calavera. Corto yo el otro, lo primero que haga. De... Ah, lo pillas tú, bueno. No, toma. ¿Lo vas a sacar ya o no? No, no, me lo había quedado. Va, va, va. Subo, ¿saltamos? Sí. No, bueno, con este no sé yo si he saltado una buena idea. Ahora lo descubriremos. Una pulida de milagre. Una pulida. ¿Tiene el buffo, Warriot? Yo no tengo silencios, eh Me corto yo No paséis pegaditos No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Dónde te lo han tirado? Sí, pero ¿dónde? Espera, espera Espero que se vaya la patria ¿Dónde van? ¿Cuándo se vaya? No tengas prisa, eh No, no, no No, no, no Estoy comiendo ¿Qué viene? Mierda, no me va a dejar comer Te puedes pillar la tía, ¿no? ¿Otra vez? Sí, sí Pues pillate la llave Mierda, no me ha dejado comer A mí tampoco Comemos antes del siguiente pull Y ya está A ver, ayer le metí ese a la cárcel y no me dejó, eh Lo voy a probar, pero... Me muero Se bufa así de pilar la cárcel No, no me deja la vidente, no puedo yo Ah, tío, sí, por eso, ¿no? ¿Al de atrás? Sí Esa la bufa así hace eso No me... Lo lejas mucho, no Tráelos aquí a los dos Tira a Melina Uf, le corté yo en extremis, eh ¿Vas a sacar a ese ya o vas a hacer el boss con eso? ¿Qué voy a hacer con eso, hombre? Este es mío ya hasta que me muera ¿Tan útil es este ya? No, este es pa' mí Yo le digo que tan útil es este as Sí Mira el depreso que va a hacer variante Ya verás ¿Esa cuando...? ¿No? Sí, estaba comiendo Tres, dos, uno... No tiréis B.L. ¿Y eso? Porque la araña es mucho más jodida Me agarré, me agarré ¿Y ese DPS? No sé La tipa, tipa No, el bufo de la tía ¿Pero por qué le cuenta del DPS variante en lugar de abrujo? ¿A abrujo? ¿A abrujo? Porque lo que hace es abrujo, no, tío Lo que hace es bufarlo Hostia Lo veas El bufo que pone el tío Cuando bufa lo hace Lo puedo tirar a la gente Cuando lo controlo Los que se enfrentan a la legión Están condenados ¿Eso no lo habían fixeado? No 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 acentos las trampas que yo creo ¡hostión! ¡hostión! ¡Los que se enfrentan a la legión! ¡Están condenados! ¡No! 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 ¡Cuidado que se la tira! ¡Cuidado! ¡Me ha matado! ¡Lol! ¡Hostia! ¡Ah, se va! ¡Ah, se va! ¡Vale! ¡No! ¡Que no liberes! ¡No! ¡Pasa! ¡Ahora cojo otro de aquí! ¡Mi puta, tío! ¡Una descarga del caos! ¡Bajamos, no! ¡Y quién les hace menos! ¡¿La primera vez?! ¡Es duro!? ¡Ni vs! ¡Si me olvido pedir hoy un etú! doy un etú ¡Dú! ¿Sabe si no hacemos los tres cofres? ¡Haz ganado! Y ocho cofres Hostia No habré gastado res para eso, tío No, no, me ha quedado Ah, ha liberado Ahora la de aquí Me quedo ¿Cuánto quedas? A la tía Sí, pero ¿cuál de las dos? Pregunta Único que una tía Hay dos tías Ah, una es una tía y una es un tío Claro Como se fija, eh, cabrón Bajar más al guardián A ver, no sé Creo que hay un grupo que hace áreas uniformes, ¿no? Para pillar arañas, tío ¿Lo veis ahí con dos cojones buenos o no? Yo soy tan tan Yo de las pequeñas soy horrible, ¿eh? Me han danzao muchísimo Vale, parece que no, entonces A ver, voy a hacer esto y luego lo atroto Toma, no Tengo el buffo todavía Ahora salen las del medio, ¿eh? Ya, ya, ya Meto esa melee anda Tengo el buffo ahora Otro stun Joder, un millón trescientos mil Qué locura A lo mejor me muero yo, ¿eh? Buah, creo que no son Tengo un millón tres segundos Tiene otro buffo, ¿verdad? Ok, deberíamos ir para atrás Porque sí Como se mueran en grupos separados Van a salir las grandes ahora A dedicar el enterritmo, ¿eh? Bueno, por suerte han muerto Al mismo reino Los de otro puto de grabandes también no a día No, no, no es mala idea el día Lo gasté de moneta muy fósis y todo Tiene otro buffo Tú piensas que si no la cagamos Vamos en tiempo y seguro Porque el otro día la cagamos dos veces Y cuando llegamos al buffo, faltaba un minuto Antes del buffo, stuname al tío este Que lo voy a recoger a probar Hay una un poquito más alta, ¿eh? La marco Te la puedes seleccionar, pero yo, pues, stuname Amigo, sí, sí, tírale ahí Fiatan Venga, 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 en este 3, 2, 1 A ver, sony cuando quieras el Abrazo a Vampiric No, guardia a ti Traslación en 2 Me lo tiro a mí Y esto me arginen, tío Mierda A la araña, ¿eh? A la araña el foco Que... Buah Buah, sorry Un panamai Izquierda Ay... Porra, llame Porra, llame Porra, llame Porra, llame Porra, llame No, 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 no Lo tengo, lo tengo A ver chicos, solo hace 2 cosas el voz, las cadenas y la traslación, estar atentos por favor La araña pequeña que está aquí A ver, vaya Traslación, cuidado No, pero estaba haciéndome el devorar, el devorar te enraiza, ¿veis a mí? Es que aquí creo que se quiere hacerle foco, no bajan al clive. Si alguien tiene hechizos que quite un root, sirve para quitaros el devorar, pero la cosa es que tenía todo gastado. Quién es? Tira a Melinas. Quién es? He tirado al bling donde estaba yo, detrás de Kalin queda conmigo. Traslación. Matar la araña. Falvo. Sí, tíralo, tíralo en Bratz. No, no tengo, le he gastado antes cuando estábamos, puse una mierda. Matar las arañas que se acumulan. Dalgación. No, no, la mamá. Tu, hay el enlace. Ahora, ahora. Puedo que la extraña, ¿no, chaval? Porque estoy dando el puro 2. Mmm, boss ya, ¿no? ¿Estáis en mano? ¿Otra traslación? Joder, macho. 6 minutos y medio, ¿eh?, matar a estrellas. Joder, estoy comiendo. Hacer más foco a los grandes, si podéis. Hacer más foco a los grandes, si podéis. Matamos a esto atrás. Después de este boom necesito que me pare a este. Vale. Música 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 Eso es tonel. Tírame a linar. Me dice que el poder abstract no lo gastas. No te da para gastarlo, ok. Sí, ha sido bastante guay. Cortarme eso, por dios. He tirado más dispel ahora. Si no, tengo. Pero el Karhashi. Coño, es verdad, tirad más dispel. Tengo un cooldown que lo he tirado antes para desplearnos. Espero que tengo que arrastrear. Dos. Ya está. Cuesta un 80% de mi mana. Es una locura que... Ya, dale. Está pillando mana, tú. Dale, dale, dale. 3, 2, 1. Una vez estoy bebiendo ya no me corta. Claro. Teningo. Qué. 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 Qué voy a hacer cuarentena, no os vayáis como lo que os sabía, ahorros. ok cuarentena atentos te saco lo cogeis ahora, el haste que os lo va a quitar sigo atento al bicho me lo he acabado donde esta? pero suelto eh ok corto yo lo primero que hago, que normalmente hace dos juntos y se podrá cortar juntos pues no, me ha echado dos juntos, esta vez turné a brot? pero eso no era, era fuyo eso hace daño igual eh, no se da el feeling el vele supongo que va al final no? no gente? no se, a ver el tiempo quedan 17 minutos de mamor a ver es que tampoco hace nada especial no, si no todo casters si no todo casters no debería hacer falta los de puta duran tanto los bosses que que se me acaba el tío de mitad del bicho está por aquí el espíritu, no creo que se pulle pilla a un lado, no, no se pulle a un lado no, esto se pilla el otro lado pillar bien pegaditos porfa Voy a quedar un poco las áreas, venga Se nos remetió Pues imagínate hacer eso Pero con la Espíritu, la tía esta Ya le corto yo a este, que tiene poco CD Esta la tía, ¿no? Así que mejor hacerlo Corto el primero Corto el segundo Corto el siguiente ¿Qué más cortes hay gente? ¿No hay nadie más? No hay nadie más Yo no tengo Me lo quitaron Me lo quitaron también Pues no cantarlo Espera 6 segundos que no cuido nada Sí, sí Pues tú no me diste lo que he parado Mira luego que me mata Hostia, no me había dado cuenta, tío En cuanto está aquí el fantasma salgo para que no vengas a verme Bueno, no, echa tú para atrás con el fantasma ¿Llegamos ya o...? Sí, al fantasma sí Estás muy atrás ¿Te mata ese bicho? Hombre No, parece que no Otra vez Otra vez Salgo ya Para que se queden ahí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dímelo ahora, amigo. La puta con las chispas, loco. Sí, me caguen fina. Venga, tres, dos, uno. ¡Ladrones! ¡Ese maná es mío! ¡Aléjate de mi maná! Siempre que tengáis un cero disponible, que tengáis eso, aprovechadlo. Tírame, lina, lina. Voy. Yo salto. No os volváis locos. Simplemente dejad de... Quedaos en esos vórtices y siempre que pongáis horas, rapáis y ya está. Somos todo castor. Vamos en combate con algo y no se resetea la escada, tío. Igual que ayer. Me dejad por las vías, por ahora recogerlas. No, yo creo que simplemente tardan en sacarnos de esto. No tengo corte. Ojo que hay gasolias ahí, eh. ¡Alejate de mi maná! He pegado todo eso. Tirao en el brazo. ¡Tirao! Esa rastra está más oscuro. ¡Cago en su muerto! Voy a acercar un poco que no llego. ¿El boss? No se mueve. Ya, ya. Es que esto me tengo que dejar para tener más inestable. No os mováis nada. No, 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 que vais a mover a alguien y se va a comer. Vale. Hacemos los de arriba y los de abajo. Ya está. Nueve minutos y medio queda. Llevamos menos, ¿eh? No, no, los de arriba. Llevamos menos, llevamos aquí 91. Sí, pero será por el que tiene controlado el... Es que se le ha ido alguno, ¿verdad? Ah, sí, se me ha ido uno y tengo ahí. No creo que no se haya visto, ¿no? Sí, que haré al fin. Y la mata, ¿eh? Hombre, siempre se puede matar después del boss y ya está. No, en el test run, ¿no? Porque cuando cambia de fondo no va. Sí, sí que sé. Hombre, digo yo que si te falta... Ah, no, no. Este boss, hasta que no haces el 100, no se activa, es verdad. Lo que me da miedo es lo que hice el otro día. Que se... Se me bugueó. Iba con un brujo que llevaba eso y se bugueó el destry y se reseteó el boss, ¿eh? Digo, siquiera la matamos antes del... No, no, pero da igual, tiene razón, Hunter. Si no hacemos el 100%, no se activa. Yo si queréis la... la mato, ¿eh? A ver, espérate, va a matar a este boss. ¿No se activa aquí en el boss? Sí. Sí, el boss no está. ¿Cómo está? Claro que sí, hombre. Es el 97 o 98 que se lo tienen que hacer. El espíritu, ¿habéis mirado que no está cerca, no? Por cierto. No, se está apriendo. Hay uno altísimo, ¿eh? El espectro... El espectro de maná... El que está solo, pegarle, aprovechar. Dios, se me va ahí ahora el tío. Lo queréis matar, ¿no? Hostia, hay un tío aquí, cuidado. No me ha visto, ¿no? Es 98 y ya está el boss, ¿no? Lo queréis matar, ¿eh? Sí, sí, se agarra el tío este y ya está. Cortale o algo. Lleva a ver bufado. ¿Sabes cómo está activado y no estamos al 100? Vale, señor oficial. Ya lo podemos discutir a varias pisioneras que tienen. Lo que me digan, no, de te loco. Hay que matar al espíritu. No, ¿por qué? 99. Hostia. Un lucky. Corto primero. ¿Qué más hacía cuando me he muerto? El 99 es justo del bicho que se le escapó a José Ram. Corto. Corto otra vez. Corto. 6 minutos, va, venga. Tira un empujón. Llego, que no llego. Vele, va cuando volvamos, ¿eh, José Ram. 3, 2, 1. No he sobrevivido durante milenios. Corto. Eh, 3 segundos para corte. Me da. Se los puede robar el saco a mí. Que no sé si es posible que le quemarán más manos. No, 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 no se los robó. Corto. Lo disipo. Hostia, no me ha llegado. Yo ya no tengo corte, ya. Corto ahora. Se los puede limpiar el saco a mí. Sí, 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 se los cuento. Cuidado que hay muchas bolas ahí, ¿eh? ¿Habéis visto semejante poder, Jalimañas? No lo creo. Esto no es lleno de rato, si se os iba de consulo. Corto. Ya tengo corte, corto ya. Lo siguiente. ¿Alguna vez habíais visto semejante poder, Jalimañas? No lo creo. Yo te voy a abenar. Vale, ya no. ¿Quieres que tira brazo? Sí. Siguiente control. Tal vez le va a trasmarca. Empieza a quitársela. ¿Qué coño? Se va. Se va ya, sí. Ahora sí le pongo. A ver. Por aquí. No estéis a mele del tío ya, que nos va a reventar, si no. El otro día un monje le metió... Sí, pero vino, pero es verdad que igual no era tiránico y lo que sea y este sí que puede, si viene en medio del boss. No, no, mejor no lo hagas. No, no, pero yo qué pino. No, no, si viene en medio del boss, olvídate de Wipe. A ver, dudas minutos. Yo lo puedo desterrar, creo. No, 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 da igual, matamos. Matarlo y dejado esta historia, no voy a hacer. Sí, sí, sí. Tiro el vele. No, 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 no. Tiro el vele a que haga lo de la mierda del suelo y después de que haga eso lo tiráis. Ahora lo hace. Tiro, eh. Joder puta, para allá. No, no. Como petan las minas estas, joder. Empieza a limpiarle. Atentos. ¡Oh! ¡Hostia, la puta columna, loco! ¡Oh! Estoy sin mana. No me da cuenta. 27 segundos, Poliner. No pasa nada. Tiale, tiale, tiale. Bien, tío. No tengo más mana de palencia. Corto. No pueden cortar el... Atentos. No hay mano. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya te estaba tirando de alinear casi. Tomibulan ... Gracias.